Bueno, a petición del público, les voy a traer el frifirichi Eh, uy, what the fuck Bueno, este... yo solo quiero decir algo En primera, no quisiera que exista o de la nada aparezcan personas diciéndome que sí, que soy un manco, que no sé qué, que no sé jugar y bla 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 A ver, si yo subo el pinche video es para que lo disfrutes, porque obviamente para eso lo vas a ver, ¿no? Aunque no lo disfrutes, no sea de tu agrado, pero por lo menos yo hago lo que me gusta Que es grabar, editar y subir un video a YouTube No es lo mejor del mundo, tampoco es que te haga ríos y cosas así No me fijo en eso, solo me fijo en subirlo Ahora, si de por medio hay personas que les gusta lo que hago, les saco una risa o yo qué sé, cualquier pendejada por ahí Les agradezco de todo corazón y hasta les doy corazones a los comentarios porque se lo merecen Muy bien, una vez aclarado esto, ay, que tampoco es para dar como quien dice, no sé, no Yo solo no quiero que venga gente tóxica a decirme que sí, que sí, man, que no me van a entrar al pvp El otro día estaba jugando y un man me invita Dije yo, me invitará a jugar, pero cuando me veo me dice, sí, que eres cuenta comprada Pero cuenta comprada, o sea, no mami, yo no tengo nada de bueno en la cuenta para estar diciendo que, uy, sí, soy la gran cosa, no sé Lo único bueno que han dicho que tengo en mi cuenta, unos amigos que tengo, dicen que es solo la camisa de heroico, de heroico, digo, de oro de la temporada 2 Nada más Así que bueno, dicho esto, no es para presumir, es para que lo disfrutes, lo hablan Dentro, dentro Y antes de que empiecen con eso, de que, uy, sí, que no sube Free Fire, que mejor sube PUBG, que mejor sube Call of Duty, que mejor sube esto y lo otro A ver, yo creo que en este mundo hay que darle oportunidad a todo juego Y en sí, lo que más sé jugar, es el Super Bowl Craft y el Minecraft El Free Fire lo juego de vez en cuando, y cuando juego sé jugar con unos suscriptores que tengo agregados Uy, cómo va con esto, lo tengo de rapidito Espérame, 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 no quiero morir Déjame parar rápido este hermano Yyyyyyyy Casito, a ver Uff, chaval, casi Eeeeh, bueno, ahí sí Uno y, y, ah, fuck Bueno No quiero, ah, fuck, creo que vamos a perder, no mames A ver, a ver Déjame concentrarme un ratito Uy, quedo solo yo No, 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 no Ya, vale Bueno Pinche manco Pinche, pinche manco Bueno Como les decía Este, hay que darle oportunidad a todo juego Y, aparte, estoy subiendo este video porque He visto más de cinco comentarios que dicen Sube Free Fire Sube Free Fire Sube la Free Fire Como ustedes le digan Y, ups Estoy aquí jugando Por eso estoy subiendo Para que, como quien dice Me piden y no darles como que tipo No sé, es malo Es malo Y, aparte, que juego ¿Por qué no grabar un poquito? Bien Tal vez esté mankeando un poquito Por lo que yo no sé jugar Y hablar a la vez Pero esta vez sí A ver, a ver Ay, puta madre Fuck Bueno Vamos a ver Se supone que debería ser Una partida por Sí, una partida por video Pero esta vez voy a hacer Dos partidas en un video Así que no sé cuánto duro el video Y espero no se vayan a medio Ni bien inicie el video Y se vayan No, o sea, no, no mames Eso no, pues No vale eso A ver, nos concentramos un poquito No veo a nadie Y Puta madre O sea Ay Lo estoy viendo Pero no hago nada Bueno Voy a saltar esta parte Porque no quiero que vean Como pierden mi equipo Bueno Ustedes no vieron Pero en resumen Ya nos han dado Batamos 2-1 Espero no perder esta partida Porque no quiero grabar Tres o cuatro veces seguidas En caso de que pase Esta es la primera del día En duelo de escuadra clasificatoria Yo juego más con Franco Porque quiero practicar Hacer un one shot de la cabeza Hacer mira con Franco Más o menos No sé cómo es eso Pero por ahí estaba viendo En internet Cómo hacen Y quiero como quien dice Aprender eso Ok Ay Dios mío Rico, 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 rico Lindo Vamos a ver Yo lo que hago es esto Apunto Disparo con tercer dedo Y agacho Punto Disparo con tercer dedo Agacho Y así Y así A veces me olvido Cambiar de arma rápido Para que no se me Esa animación De recargar No me ganas de morar Y no lo sé A veces disparo loco Porque pienso que va a aparecer Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Ahí viene, ahí viene Y pum A ver Espérame, espérame Déjame primero Matarle aquí Rematado Pal piso, loco Dice Dice Donato A ver, a ver Uff Vamos a llevarme esto Y ahora sí Creo que dejé mi deagle Bueno, no sé A ver Uff, no No sube la mira No sé por qué Se queda ahí Uff, chaval Un francás en la cabeza Para llevarnos más daño Y nos queda bueno Ya, esto está fácil Creo que está ahí, creo No sé Ah, no, acá está Acá Creo que está acá Sí, bueno, ya está allá Pero ya creo que lo van a matar Mis compañeros Así que Buya, perras A ver Perdón Perdón, perdón Disculpa 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 A ver 2-2 Ahorita me voy a llevar Creo que una Una de dos tiros Para quemar el pecho Creo Sí, por qué no Y me alcanza para una deagle Creo Uy, no, no tengo chaleco Muy bien, ahora sí Disparo pared Disparo pared Yo no sé cómo hacen algunos Para tener esa velocidad Y esa precisión Para hacer los movimientos Y no perder tiempo En hacer otras cosas Y lo hablan Pero que yo no puedo Sinceramente Tengo amigos que juegan A dos dedos Y son unos dioses Yo juego a tres Y yo así no Bueno, no tenía tres Solo juego a dos Solo que El tesoro lo ocupo Para el franco Y ya está Pero, ah, fuck Si ven, si ven O sea Ay, es que me pongo nervioso También a la vez Que Ay, Diosito Yo veo eso Eso para grabar Y digo Yo estoy grabando Y ahora que se la cago Güey ¿Cómo hago para Arreglar esa cagada? Pero bueno Y para colmo No estoy jugando Como siempre se juegan Miren, si ven No hago nada No, no disparo nada Y cuando Es como cuando ustedes Están jugando solos Son unos dioses Y cuando juegan Miércoles Es como cuando ustedes Juegan solos Están jugando solos Y son unos dioses Se parecen a Vincenzo A Saiblus Puta, todo Hasta Para un poquito más Sacan a Kiles O sea Todos unos dioses Pero cuando Van a jugar con sus amigos Le quieren mostrar O Cuando quieren mostrar Su habilidad No hacen nada Ay, no O sea Ley de vida Aquí tenemos un 3-3 Porque Porque sí Aquí ya Pues a veces La banqueamos todos Y esto sabes ¿No? Fuck Bueno Bueno, yo mi Franco No me alcanza para más Y como es la última partida Digo ya que A ver Güey Dígame Por qué Hoy me está dando sueño De mañana Estuve trabajando Ay De tarde O sea Después del trabajo Fui a hacer ejercicio Más noche Voy a ir a jugar Indoor o fútbol No sé cómo ustedes le digan En una cancha pequeña Voy a jugar Y No sé No sé si aguante Uy Ay Fuck No sé cómo darle a Franco Ay Salto Bueno Bueno Ese fue Vamos a ver arriba Ok De buena Nada De nuevo Nada Disparo como loco ahí Porque quiero Como quien dice Adivinar ¿No? ¿Cómo es eso? Vamos a hacer un Un predict O un time ¿Cómo es? Algo así creo que se llama Hacerlo Uf Chaval Lo hice no estaba tocado Ah Fuck Pues salte Si no hubiese saltado Toqué por error El de saltar Uf Chaval Toqué por error Y salte No Ay No apunte Por así decir Es que ando manco Ando manco Bueno ya eliminamos a uno ¿Ese está tocado? Sí Ahora sí Ya no tenía para curarse 108 142 Llevando 240 Uy no Creo que tengo el pin elevado Sí creo que tengo yo el pin elevado Pero bueno Vamos a ver arriba Uy aquí bajaron No jodas No 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 Yo no quiero perder Ah no pero igual estamos Estamos 4 a 3 Estamos 4 a 3 No sí sí Ya 4 a 2 Sí sí ganamos Estamos 4 a 2 Sí se puede equipo Sí se puede Sí se puede Uh me siento donato con esto Que soy Es que soy lento Sinceramente Si yo fuera más rápido Esto fuera mejor Fue lo mejor de la vida A ver a ver Vamos a ver aquí Ah Por si las moscas Tengo como Tengo los 4 vivos Entonces ya ganamos Esto ya está ganado No sé que estamos esperando A ver a ver Hay que hacerlo bonito Aquí está arriba uno Están corriendo Y solo queda uno Entonces Nada bien Creo que ya ganamos Mmm 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 Ami moe 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 ¡Suscríbete!